... Muy buenas noches, iniciamos una nueva transmisión de Diario de la Futbolista TV junto a Pasión Futsal. Y hoy, esta noche, con el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina entre San Lorenzo y Pacífico. Las Santitas, tricampeones de liga, que se enfrentan ante las vigentes campeonas de esta competencia, que está celebrando su segunda edición, y que ya tiene como uno de los semifinalistas a Esportivo Barracas, que venció 2 a 0 a Deportivo Morón en el partido preliminar. Mi nombre es Patricio Canaut, voy a estar en la filmación y los comentarios. Vamos repasando las alineaciones de uno y otro equipo. Plantilla completa por el lado de San Lorenzo. Con el 1, Ariana Álvarez. Con el 2, Agustina Fernández. Número 3, Katy Taker. 4, Cintia López. 5, María José Boloqui. 6, Cindy Ramírez. 8, Eliana Medina. 9, Lourdes Lescano. 10, Débora Molina. 11, Federica Silvera. 14, Lavinia Antequera. Como arquera estará Emel Ibrito. Por el lado de Pacífico, las arteras convocadas son Paula Daria y Micaela Turek, con el 22 y el 23 respectivamente. Como jugadora de movimiento estarán Sofía Pinoli, Mariana Kempel, Trinidad Quintaz, Diana Gómez Fretes, Sofía Cañoni, Agelén Martín, Camila Gómez, Morena Goitea, Lorna Tabela, la capitana, Florencio Oliver, Vanina García Cueva y Lara García. La árbitro principal de este encuentro será Eugenia Rocco, cuyo asistente será Brian Dacal. Vemos el sorteo entre las capitanas. Tabela por el lado del tricolor de Villa del Parque. Y la cordobesa, Eliana Medina, por el lado de Las Santitas. Le saludo a toda la gente que ya nos está acompañando, para Lelú, para Romina Romero y para todos los que se van sumando a una nueva transmisión del diario La Futbolista TV junto a Pasión Futsal. Recordamos que a partir de las 21, pero en cancha de alma fuerte, se va a estar jugando otro de los atractivos duelos de estos cuartos de final de Copa Argentina entre Racing Club y River Plate, también con transmisión del diario La Futbolista, con el apoyo de Racing 24, en los relatos Maximiliano Marazo y en los comentarios Agustina Poli. Aquí, desde el microestadio de Secla, en la ciudad de Avellaneda, en breves instantes va a comenzar el partido entre San Lorenzo y Pacífico. Las Santitas, que parten con el 5 inicial integrado por Brito, Medina, Ramírez, Lescano y Antequera. Mientras que Pacífico va a comenzar el encuentro con Daria, García Cueva, Tabela, Gómez Fretes y Goitea. Peque pobresa, García Cueva, Sebastián Poli Fuentecía, ¡Gracias! 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 Primer minuto del juego y el ataque corresponde a Pacífico de la Diana Gómez Fretes. La pelota se fue desviada. 0 a 0. ¡Gracias! 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 En tres minutos de juego, San Lorenzo cero, Pacífico cero. ¡Gracias! 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 Cinco minutos, San Lorenzo, cero, Pacífico, cero. Somos diario La Futbolista TV junto a Pasión Futsal. Ya tenemos al primer clasificado a la Semi de Copa Argentina, Esportivo de Atracas. Derrotó dos a cero a Deportivo Morón. Mientras que en el otro encuentro que se juega simultáneamente, al de este partido entre San Lorenzo y Pacífico, Huracán está venciendo dos a cero a Platense. ¡Gracias! El ganador de este partido entre San Lorenzo y Pacífico va a estar enfrentándose al vencedor de Racing River. Recordamos desde las 21 con transmisión también de Diario La Futbolista TV. Los relatos de Maximiliano Marazo y los comentarios de Agustina Poli. Un breve historial entre San Lorenzo y Pacífico, que tienen ventaja al equipo tricolor con dos victorias. Ambas correspondientes al campeonato de Liga del año pasado. Mientras que San Lorenzo tiene un solo triunfo por uno a cero en lo que ha sido el choque por la fase regular de este campeonato de Liga, que todavía tiene dos fechas por disputa. ¡Gracias! 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 Como nos apuntan nuestros televidentes, si bien es el mismo club pacífico, el vigente campeón, no se trata del mismo equipo, ya que ha cambiado la totalidad del plantel con respecto a una temporada a la otra. Heredando para este año 2018, mayoría de jugadoras que actuaban en Bomberos de la Matanza. El grueso de las jugadoras que integraban el plantel de Pacífico en 2017, hoy están defendiendo los colores de Secla, club que cede hoy su cancha para la disputa de este partido de cuartos de final. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Completamos la información del encuentro que se jugó con anterioridad. Como decíamos, 2 a 0 la victoria de Esportivo Batracas. Los goles de Bárbara Abot y de Luciana Nata. Un equipo de las Arrabaleras. Que no contó con una de sus habituales figuras, Noelia Mosquera. Y que sufrió durante el primer tiempo la salida por lesión de la peque Silvina Nava. Pese a esas ausencias relevantes, fue victoria del equipo dirigido por la dupla Balinia-Kornitz. Que de este modo es el primer semifinalista de la Copa Argentina 2018. Llegamos a los 10 minutos y el partido continúa San Lorenzo 0-Pacífico 0. Un San Lorenzo que accedió a esta distancia, luego de sortear la primera fase por su condición de campeón de liga. Derrotó en octavo de final 6 a 0 en esta misma cancha a unión de Peleta. Mientras que el equipo tricolor, por su carácter de vigente campeón, también saltó la primera fase. Debutó en octavos donde goleó 8 a 2 a 9 estrella. Y que se tiene que estar durante el caso de la abierta si es una progad de la abierta si es una rivera. ¡Viva el tren! ¡Viva el tren! ¡Viva el tren! ¡Viva el tren! ¡Gracias! La millonera López se lo perdía por el segundo palo. En 11 minutos de juego continuamos 0 a 0. ¡Gracias! 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 Hay tiro libre indirecto en favor de Pacífico por doble pase a la arquera. Esta infracción no cuenta para las faltas acumuladas. Pero sí se sanciona con un tiro libre desde el borde del área a partir que la arquera de San Lorenzo tocó dos veces la pelota en su propio campo sin que esta haya sido tocada, ya sea intencionalmente o en forma accidental, por una jugadora rival. Se apuntan para la jugada preparada. Tabela. Y el remate que finalmente era de la paraguaya, Gómez Fretes, la goleadora de Pacífico. Adiós. Objeto. En ¡Bien! 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 Somos Vierga Futbolita TV junto a Pasión Fuxal trayéndote los cuartos de final de la Copa Argentina 2018. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos repasar las presencias internacionales en el partido, por el lado de San Lorenzo, las venezolanas Brito y Antequera y las uruguayas Ramírez y Silvera. En tanto, en Pacífico, con el número 11, la paraguaya Gómez Fretes. ¡Gracias! 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 Entramos en los últimos seis minutos de este primer tiempo. Sigue el empate 0 a 0. El saludo para Dani Lucero, Natalí Carapecha y toda la gente amiga que nos sigue a través de Diario de la Futbolista TV junto a Pasión Futsal, trayendo este encuentro de cuartos de final entre San Lorenzo y Pacífico. ¡Gracias! 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 El disparo de Lourdes Lejano Volaba Paula Daria Despejando la pelota del córner A falta de cuatro minutos y medio San Lorenzo cero Pacífico cero La que probaba ahora los reflejos de Daria Era la venezolana Antequera Y por supuesto el saludo para nuestro director Maxibiliano Marazo Quien estará en los relatos Acompañado de Agustina Poli en los comentarios 21 horas también por ahí La Futbolista TV Racing Crew, River Play Buscando las semifinales De la Copa Argentina De Juchal Femenino 2018 Primera falta acumulada en el encuentro Sancionada en contra de San Lorenzo De parte de la árbitro principal Eugenia Rocco Recordamos Que se permite un máximo de cinco faltas por tiempo A cada equipo A partir de la sexta Se sanciona por un Tiro de doble penal Que se ejecuta Desde la línea de 10 metros Que se ejecuta si se siente algún temblor quédese tranquilo no es ningún terremoto detrás nuestro pasa el tren de cargas así que bueno continuamos con la transmisión quedan dos minutos y medio el resultado 0 a 0 duro golpe que se lleva Morena Goitea la exjugadora de Kimberley y ahora el minuto de tiempo muerto cuando quedan dos minutos 17 segundos oportunidad para los entrenadores Claudio en Colorado García por el lado de San Lorenzo y Nicolás Basualdo por parte de Pacífico para dar algunas indicaciones camina estos instantes finales del primer tiempo partido que San Lorenzo y Pacífico igualan 0 a 0 ya se recupera Morena Goitea reemplazada por Diana Gómez Fretes recordamos en el futsal los cambios son libres las jugadoras pueden ingresar y salir del campo tantas veces como sea necesario el único requisito es hacerlo por la zona delimitada delante de sus respectivos bancos de suplentes haciendo entrega de la pechera continuó el empate aquí en cancha de secla para señalar que en caso este encuentro al cabo de los 40 minutos termine en igualdad se ejecutarán directamente tiros desde el punto penal ya por esa vía casualmente Racing eliminó a Kimberley en la etapa anterior una academia que a partir de las 21 va a enfrentar a River también con transmisión de diario de la futbolista TV se lo ha perdido por el segundo palo el uruguayo Silveira quedan 58 segundos para terminar la primera parte San Lorenzo 0 Pacífico 0 vinculación su triе y con ¡Gracias! 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 Hay gol de Pacífico A falta de 20 segundos Sofía Pinoli Y pone el primer tanto del partido Pacífico 1 San Lorenzo 0 Es final del primer tiempo Con gol de Sofía Pinoli A los 19 minutos y 40 segundos de este primer tiempo Pacífico vence por 1 a 0 a San Lorenzo Y se está clasificando a las semifinales de la Copa Argentina Mi nombre es Patricio Canao Volveremos en breves instantes Con la segunda mitad Desde el Polideportivo Héroes de Malvinas Propiedad del Sindicato de Empleados de Comercio De Lanús y Avellaneda del Secla Esto es Diario de la Futbolista TV Junto a Pasión Futsal Por los cuartos de final Ya volvemos con Pacífico 1 San Lorenzo 0 Y bien, a punto de comenzar el segundo tiempo Desde Secla Pacífico está derrotando 1 a 0 Con gol de Sofía Pinoli a San Lorenzo Y se está convirtiendo en semifinalista de la Copa Argentina Instancia a la cual ya están clasificados Esportivo Batracas Que previo a este partido venció 2 a 0 a Deportivo Morón Y hace instantes en cancha de Alma Fuerte Huracán Será el rival de Lázaro Ravaleras Tras vencer 4 a 2 a Platense Comenzó el segundo tiempo Soy Patricio Canaut En la filmación y los comentarios A través de Diario de la Futbolista TV Junto a Pasión Futsal Junto a Pasión Futsal El saludo para el colega Juan Cruz Iglesias Con toda la información Desde la cancha de Alma Fuerte Donde Huracán derrotó 4 a 2 a Platense Y en instantes También por Diario de la Futbolista TV En vivo Racing va a estar enfrentando a River Con relatos de Maximiliano Marazo Y comentarios de Agustina Poli Encuentro Que así mismo también podés seguir por radio En el dial de radio Racing 24 Al gol de San Lorenzo Minuto y medio de este segundo tiempo La uruguaya Cindy Ramírez Que pone Pacífico 1 San Lorenzo 1 Y va San Lorenzo por el segundo El tiro de Lejano Despejado al córner por Paula Daria ¡Gracias! En caso de empate, al cabo del tiempo regular, habrá penales en forma directa. En dos minutos y medio de este segundo tiempo, igualan uno a uno, Pacífico y San Lorenzo. ¡Gracias! 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 Primera infracción de este segundo tiempo. Sancionada en contra de San Lorenzo, y la tarjeta amarilla para Lourdes Descano. ¡No! ¡No! Ya superamos los 5 minutos del segundo tiempo. Pacífico 1, San Lorenzo 1. Una nueva falta por parte de San Lorenzo, la segunda acumulada de las Santitas. Ninguna hasta el momento por el lado de Pacífico. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Gol de San Lorenzo. Aprovechando una pelota suelta en el área. La goleadora venezolana la viña antesquera pone San Lorenzo 2 Pacífico 1 lo dan vuelta a las Antitas en 8 minutos del segundo tiempo. ¡Gracias! 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 Primera falta cometida por Pacífico tal cual lo sancionado por la árbitro principal Eugenia Rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos Diario de la Futbolista TV junto a Pasión Futsal en vivo desde Cecla. ¡Gracias! Partido por los cuartos de final de Copa Argentina San Lorenzo que arrancó perdiendo ahora lo dio vuelta y está ganando 2 a 1 ante Pacífico. ¡Gracias! 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 gracias! Pol las Antitas de Bora Molina a la salida del Tiro Libre en 9 minutos. Ahora San Lorenzo toma dos goles de ventaja San Lorenzo 3, Pacífico 1 San Lorenzo 3, Pacífico 1 Cerquita San Lorenzo del cuarto se lo perdía en Tetera Nos acercamos a los 10 minutos del segundo tiempo San Lorenzo 3, Pacífico 1 Esto es diario La Futbolista TV junto a Pasión Futsal El saludo para el colega y compañero Mariano Lano Peralta También habitual comentarista de las transmisiones de fútbol y futsal femenino A través de diario La Futbolista TV ¡Gracias! 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 en la cara posterior del muslo derecho a la capitana de las Santistas Eliana Medina a falta de 9 minutos San Lorenzo derrota 3 a 1 a Pacífico y se está convirtiendo en semifinalista de la Copa Argentina aguardando el rival que saldrá del choque que también en vivo desde la cancha de Almafuerte y por diario de la Futbolista TV están disputando Racing y River la otra semifinal ya quedó definida tendrá a Esportivo Barracas que se impuso 2 a 0 a Morón previo a este partido mientras que su oponente será Huracán las quemeras batieron 4 a 2 a Platense partido que se disputó en alma fuerte ¡Gracias! 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 Por poco el cuarto de San Lorenzo, la volea de Ébora Molina y la atajada de Paula Daria. Quedan ocho minutos, se imponen Las Santitas por tres a uno, con goles de síntesis. Ni Ramírez, Lavinia Antequera y de la zurda Molina. Tres goles que sirvieron para dar vuelta al partido que ganaba Pacífico con el gol de Sofía Pinoli en el cierre del primer tiempo. El sostenerse de este resultado estaría quedando eliminado el vigente campeón de la Copa Argentina. ¡Gracias! 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 de este partido, al igual que los resultados, las estadísticas, las imágenes y toda la información de estos cuartos de final de Copa Argentina, lo vas a poder revivir en www.diariolafutbolista.com y en www.pasionfutsal.com.ar Ambos medios unidos para traerte lo mejor del futsal femenino de AFA en esta temporada 2018 que ya entra en etapa de definiciones en el campeonato de liga, restan dos fechas para terminar la fase regular y por su parte la Copa Argentina definiendo hoy sábado los cuatro semifinalistas. Ya tenemos uno de los cruces de semifinales que será Esportivo Arraca Suracán, por el momento San Lorenzo está pasando y espera por Racing o River. El ingreso de la capitana del Pacífico, Lorna Cabela como arquera jugadora cuando quedan un poco más de cinco minutos. El error en el manejo del ataque de cinco y casi Lourdes Lezcano pone el cuarto gol. ¡Vamos! 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 cinco minutos de este partido, ganando San Lorenzo por 3 a 1, Pacífico acuciado por el reloj en búsqueda de un empate que fuerce los penales. ¡Gracias! 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 Dos minutos 22 segundos por jugar, San Lorenzo 3, Pacífico 1, lo viví por diario La Futbolista TV y Pasión Futsal. ¡Gracias! 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 Amarilla para Lara García, La Colorada, camiseta número 13 de Pacífico. ¡Gracias! Flet mänavantar heat! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda es la vibración! ¡Orléans en진ámon TERINGÁN extra grain de lunes... ¡Oléans en tags! ¡Agota! ¡Gracias! 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 Último minuto de juego, continúa ganando San Lorenzo por 3 a 1. ¡Gracias! 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 De esta manera, están clasificando a semifinales. Su rival saldrá del choque que están jugando Racing y River, partido que también podés ver en vivo por Diario de la Futbolista TV. Con los relatos de Maxi Marasso y los comentarios de Agustina Poli. Y el apoyo de Radio Racing 24. 36 segundos. Lorna Tabela con el lateral. Diana Gómez Fretes. Y ahora Vanina García Cueva. Buscando Pacífico descontar con el ataque de 5. El despeje de golea de Melibrito. 23 segundos finales. Será victoria de San Lorenzo. Veremos si por 3 a 1 finalmente. De este modo las Santitas siguen en carrera buscando el único título que le falta en sus vitrinas. Nutridas vitrinas. Nutridas vitrinas. El punto más ganador en la historia del futsal femenino de APA. Con 19 títulos entre días y copas nacionales. Ahora con el objetivo de la Copa Argentina 2018. Segunda edición de este certamen. que el año pasado ganó casualmente Pacífico. Tendremos un nuevo campeón. Ha ganado San Lorenzo por 3 a 1. Eliminado Pacífico. victoria de la Santita por 3 a 1. Había abierto la cuenta para las de Villa del Parque Sofía Pinoli. A los 19 minutos y 40 segundos del primer tiempo. Para irse así al descanso en ventaja. En el complemento al minuto de juego lo empató Sidney Ramírez. Y luego a los 8 la Viña Antequera. Y a los 9 Débora Molina. Le dieron la victoria al ciclón que recibe el aliento de su gente. San Lorenzo 3 Pacífico 1. Fue transmisión del diario La Futbolista TV junto a Pasión Futsal. Quedate enganchada a la transmisión de Racing River. Hasta una próxima oportunidad de mi parte. Soy Patricio Canaut. muy buenas noches. Gracias. Gracias.